hola bienvenidos a otro nuevo vídeo ahora quiero mostrarles cómo preparo una rica gelatina de leche que va rellena de mandarinas pero primero ahorita voy a poner a calentar aquí tengo una tacita de leche le voy a agregar una leche clavel una cucharadita de vainilla de la transparente y una lechera esta receta también es muy sencilla y muy fácil conmigo trato de estarles dando recetas así que sean muy sencillas pero que también sean nutritivas y que tengan un sabor muy rico aparte como le digo de este un poquito tiempo que se preparan estas recetas que quedan muy buenas y quiero que vean esta otra así como la preparo que aparte de buena queda bonita aquí esta leche nada más la voy a dejar que se caliente no tiene que estar hervida para poder agregar lo que es la gelatina miren ya está caliente le voy a agregar lo que es la gelatina y yo aquí tengo tres cucharaditas y media de gelatina diluido y como ya se integró bien hacia la leche ya la voy a apagar porque esto no tiene que hervir es nada más para que queden bien todos los ingredientes mezclados y ya la le apague la voy a dejar que se enfríe para poderla poner en el molde que vean cómo la voy a rellenar miren pues aquí tengo las mandarinas y ya está la leche toda esa tibiecita pero ya aguanta voy a pelar unas mandarinas pero tiene que quedar así enteras y tengo un palito también ya lavado y está seco también me quedo con cuidado porque no quiero que se que se abran las mandarinas tienen que estar enteras no las voy a ocupar todas pero las que ocupen serán unas a lo mejor unas tres o cuatro me voy a cargarle con tres a ver si con esta de hecho se tiene que pasar el palito así con el medio de la mandarina y yo aquí tengo una la parte de una botella yo las cogí con estos canalitos y aquí quiero poner así está bien con tres nada más la voy a sostener un poquito y voy a ponerle lo que es la gelatina así y la voy a meter un ratito del congelador para que se vaya pegando lo que es la mandarina con la gelatina miren pues ya tengo aquí la gelatina ya la saqué de la de esta parte de la botella yo le corte así con cuidado con un cuchillo en ocasiones es muy fácil de sacarla pero si está muy pegada en la parte de abajo así porque está más chiquito está un poquito más este problema entonces se corta así con cuchillo con tijera y yo quería demostrarles que aquí ya quedó yo usé esta parte por los canalitos que tiene para poderla cortar así en ruedas y quiero que vean así lo bonito que se mira miren pues miren así es como quería que vienen así como preparado yo esta otra gelatina rellena de mandarina también puede ser de naranja o de otros títicos que a ustedes les gustan pero yo quería compartirles esta manera de como yo lo preparo pero con mandarina y es una mandarina que está muy dulce yo quise compartirlo porque a mi se me hace algo muy bonito y muy bueno queda muy rico entonces si a ustedes les gusta traten de preparar un día sé que les va a gustar si les gusta suscríbanse comenten déjenme un like y nos vemos en un próximo video y